Hola, buenas noches, buenas tardes, sean bienvenidos acá a un video más el día de hoy. Me van a ver acá la rutina de... bueno, no sé si sea rutina o qué, pero yo así lo he acostumbrado ahorita al bebé. Ya casi son cinco y media, cinco y media de la tarde. Y pues voy a bañarlo. Quiero que me acompañen ustedes a bañarlo, ¿verdad? Sí, van a acompañar a bañarlo. Lo voy a hacer ahorita. Ahorita le estoy alistando su ropita. Le voy a poner este mameluco, como le llamen ustedes. Y le voy a poner este abajo. Y... Guzombliguero. Este es un ombliguero que se va, lo doblo yo así y se pone en esto de acá, ¿verdad? Este es un ombliguero. Sus calcetines. Entonces lo voy a bañar. Ahorita le voy a traer su pañal. Aquí tengo el pañal. Ahí está. Su pañalito. ¡Uy! ¡Salud! Ahorita voy. Ven, denme tiempo, denme tiempo. Bueno, ya regrese. Le voy a poner esto. O sea, yo le pongo así cremita y aceite en su pelito, ¿verdad? Este es este que le ayuda y le relaja y todo. Yo no sé, pero sí, las veces que se lo he puesto, este, funciona. Ay, mi amor. Ya me voy a empezar. Ay, mi amor. Dígale. Venga. Venga, venga, venga. Ay, ya. Ya me voy a bañar, diga. Ya me voy a bañar, diga. Lo voy a bañar, me voy a darme sin calcetincitos. Sí, lo voy a desnudar, este... Lo voy a desnudar y voy a tapar la cámara o a ver cómo hago. Si no, después. Después, después. Vamos a pausar un momento. Voy a alistar la bañera, su agüita aquí. Y lo vamos a bañar. Lo vamos a bañar. Sí, mi amor. Lo vamos a bañar. ¿Qué dice? Lo bañamos. Así está bien, fresquecito, porque usted tiene calor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tiene calor? Sí. Ay, vamos a traer su bañera. Bueno, vamos a ir a traer la bañera, pero... Ya me adelanté. Ya me adelanté ustedes un poquito. Entonces ya, ya vamos, ya vamos. Ya lo vieron un poquitito ahí. Ya le cambié el agua. Ya le cambié el agua para que esté haciendo en los limpitos. Ahí está. Ya, ya lo quiere. Ya, ya estuvo. Bueno. Mil disculpas ahí porque les voy a cortar. Miren, ahí está contento, ¿eh? Ya se bañó. Bueno, entonces. ¿Puedo hablar, va? Sí. Ah, va. ¿Cómo? Su cara que hace. Al nene le agrada cuando soy yo. ¿Qué es mi amosito? ¿Y? ¿Qué pasó? Ya está bañadito. Ya está bañado. Es toda tu cara, tío. Quisiera. Es el vivo retrato de Dina, cuando estaba chiquito. Bueno, ya se bañó. ¿Qué le vas a hacer ahorita? Ahorita le vamos a echar su crema. Después de esto, tú has visto que se queda bien dormidito. ¿Verdad? Sí. Y vaya ahorita, Dina. No, 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 no. Hazte para allá. Bájate. Se me queda bien. Está suco. No, 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 no. Espera. Abajo. Abajo. Este patujito. ¿Ya se quieta? Sí. ¿Lo vas a cambiar ahorita? Sí, ahorita lo voy a cambiar. Él quiere estar cargado. Bueno, entonces, cámbialo tú ahí, destápalo. Yo, todo el modo, acá no estoy grabando. Ah, no estás grabando. No, no estoy. O sea, no estoy mostrando al nene, pero solo te estoy grabando. Sí, mejor porque le voy a echar su crema. Y él se desespera. Yo creo que ni vamos a terminar el video, Jumia. ¿Por qué? Ay, Dios. Lo que pasa es que él llora mucho, pa. Sí. Y ahora es la hora del baño. No, 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 te se quito. Miren, fuera. Ahí, pues, fuera. Se le dio su chilincito, pero eso es lo de pasón. Ay, no. Tú lo levantaste, ¿qué querías que hiciera? Ah, lo que pasa es que como le tengo que poner el ombliguero, lo tengo que levantar. Ya con pañalito, ya. Pero luego voy a poner su pañalito. Póngase. No. Póngase. Con tu pañalito, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? Ay, es que a esta hora siento que se relaja más y se queda, pero pura piedra. ¿A él con quién le gusta estar más en los brazos? Contigo, le gusta estar en todos, no solo en los brazos. ¿Hasta dormir? Cualquier hora. Ahí le gusta. ¿A él le gusta dormir conmigo? Mira. Ya tiene su pañal puesto. Ya tiene su pañalito puesto. Este es nomás, este, un video para que miren qué hago las tardes. Porque no les había mostrado. Y no les muestro porque es complicado grabar con ellos. Más con él porque él empieza a llorar. Porque así como que les agarra un hambre fuerte. ¿Verdad? Yo solo le pongo doble aunque no se tape la noche. Porque acá no hace tanto frío. Si no le pusiera otro tipo mameluco. Uy. Y ahí lo baño porque ahí se me hace más cómodo. Ah, ya lo cambié. Entonces ya se puede mostrar el bebé. Ahí está. Ahí está. Este va a ir arriba. Componiendo de sus colochos. Y decíle, ahorita me voy a echar aceite. Sí, decíle. Ya se va a chupar la mano, eh. Un hambre. Un hombre. Este señor no aguanta tantita. Qué difícil. Bueno, entonces así es como ella cambia al bebé, ¿verdad? Yo a él nunca lo he cambiado. Solo al Dylan es el que cambia al bebé. Ajá. Algún día lo voy a poner. Cuando ya están grandes. Como me manda a buscar a Rob. Ajá. Igual para el Dylan. Cuando ya están grandes. Pero como si yo puedo hacerlo. Cuando no puedo, sí. Te recuerdas que te manda. Estaba en el baño o algo así. Cuidado. Ya. Este nene, ustedes, es de que... Lo digo así, ¿verdad? En general, pues, por ustedes, ¿verdad? Lo que pasa es que con el bebé... Pasa de que a él no le gusta estar acostado. Le gusta estar sentado. Y no sé si eso es malo o qué. Pero, o sea, si no, llora y llora y llora. Y es por su columna, dicen. Pero como ya va a cumplir tres meses. Ahorita el once. Ya no va a querer estar. Y ahora sí. Así acostadito. Él hace el esfuerzo de levantarse. Ajá. Ya. Ya está. Guapo. Guapo. Bueno, aquí está el nene. Y los minutos que... Ah, bueno, voy a cortar. Bueno, cuando entre, no, se lo voy a cortar. No, no voy a cortar la cámara, nada. Mejor ni lo dar a cortar, se lo me dar a escondir. ¿Qué tiene de malo andar en boxer, pues? Bien, lo vamos a cortar. No me gusta así. Yo partí esta esponja. Porque ya la voy a tirar, no, ya no, ya no, ya no sirve. Ya tiene mucho tiempo y no me gusta comerla. Ah, bueno. Por eso la partí. ¿Qué es como se me queda abriendo bien? Nada, puro milagro, no, ya no ha gritado. Mirá como se me queda abriendo. Sí. Sí, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te están haciendo? Te bañaron. Te bañaron. ¿Para que sí? Te bañaron. Conmigo se puede hablar. Él ya quiere que lo cargue. Se ha echado a vos por eso. ¿Qué quieres que te cargue? Sí. Te cargo. Te cargo. Te cargo. No. Él se muere. Sí, mira, cuando le hablo, miren cómo piensan. No les grabé toda la bañada. Es cierto, bueno. Porque cuesta. Ahorita vamos a pausar esto por acá y pues vamos a continuar ya cuando estemos cenando. Así que nos vemos en unos momentos. Pero antes de nada, miren otra vez al niño. One day, one day, one day. Dios, ya me voltea a ver, me voltea a ver, miren. Me está buscando, ¿eh? Hasta me lo voy a poner aquí. Miren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le gusta, mira. Sí, eso es bueno que él busca a la persona. Para esa edad, él ya tiene que hacer esto. Yo, porque como miro en el teléfono, este, es muy diferente a Dila. Es cierto. Es muy diferente. Bueno, entonces vamos a continuar ya cuando estemos cenando. Gracias.